Just another one baby Yeah Y después tú y yo vamos a conseguir la roma de una rosa Cuando se abre Cuéstate amor y ponte como da Quiero entrar en tu mundo y hacerlos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Como que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionarte Y que sea todo lo que sea, nacidemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Dime cómo fue tu noche La pasaste bien, mira qué bien De mi parte fue muy especial Nunca me ha tocado como me tocas Ahora estoy adicto a ti No puedo seguir, requiero más de ti Estoy tan feliz que me tuviste a mí Ahora escucha mami lo que te voy a decir Cuéstate amor y ponte como da Quiero entrar en tu mundo y hacerlos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Como que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionarte Y que sea todo lo que sea, nacidemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Ahora cóstate amor y ponte como da Y de entrar en tu mundo y hacernos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Como que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionarte Y que sea todo lo que sea, nacidemos el amor Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Como que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionarte Y que sea todo lo que sea, nacidemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Tus besos, tus besos Tus besos Baby boy, you know